¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a todos y a todas un día más al canal. Hoy vamos con mi segunda propuesta de maquillaje para Navidad. El primer maquillaje que propuse era bastante dramático, un ahumado así en negro grisáceo con destellitos y un eyeliner bastante potente con glitter. Este os voy a hacer un zoom para que lo veáis. Es un poco más llevadero para que a las que no nos guste mucho lo que es los brilli-brilli. Lleva un poquito de glitter pero nada, muy sutil, ya lo veréis en el tutorial. Y lo que es la sombra principal es la 823 de Hyn, que es una sombra preciosa tornasolada. ¿Vale? Que yo creo que casi todas tenemos una sombra esta o similar en nuestro maquillaje. Pestañas postizas delineado en negro. Y poco más los labios en un tono muy nude. Pero bueno, como sabéis, podéis elegir un poquito y cambiar si no queréis glitter, pues dejarlo como está. Vosotras ya veréis. Así que bueno, no os entretengo más y os dejo con el paso a paso. Bueno chicas, empezamos con el look. Ya llevo aplicada la base de rostro de Catrice, la Prime & Fine. Que como veis, la queda nada ya para que se acabe. Es una prebase que me gusta mucho. El bálsamo labial de Hyn para hidratar los labios. Y en los ojos, la prebase de Milani. Aún así voy a coger la de Maybelline, la creme de nude. Y voy a aplicar un poquito también para neutralizar, unificar lo que es el párpado y eliminar esas venitas. Vale chicas, una vez que ya hemos neutralizado el párpado, vamos a coger una sombra mate. En concreto es la de la White Peat de la paleta Sweet Peat de Too Faced. Y vamos a aplicarlo por todo el párpado fijo y móvil. Para crear una base empolvada y que las sombras se nos deslicen mucho, mucho mejor. Vale chicas, una vez que ya tenemos aplicado todo el párpado móvil con una sombra. Vamos a coger la Summer Young de la paleta de Too Faced, que es un color teja. Y vamos a empezar creando la transición. Ahora tomamos una pequeña cantidad de un marrón un poquito más oscuro. Y le damos un poquito más de profundidad. Una vez que hemos aplicado estos dos colores de transición, vamos a coger el Long Lasting 34 de Kiko y lo vamos a aplicar por toda la almendra del ojo. Y lo vamos a difuminar en cuanto apliquemos. Ojo por ojo porque es un long lasting que enseguida se seca. Entonces hay que ir rápido. Y primero aplicamos un ojo y luego el otro. Vale chicas, una vez que tenemos aplicada la sombra en crema de Kiko, vamos con la sombra protagonista del look, que es la 823 de Hinn. A ver si la cámara la enfoca bien. Es una sombra preciosa, duochrome. Como veis, va cambiando de color. Y la vamos a aplicar en toda la almendra del ojo con un pincel para aplicar sombras. A toquecitos, nunca rastrando. Vale, una vez que hemos aplicado la sombra, cogemos una sombrita un poquito más oscura para marcar un poquito lo que es la cuenca y darle ya una mayor profundidad al look. Vale chicas, una vez que ya hemos aplicado la sombra un poquito más oscura, vamos a reaplicar la sombra de Hinn porque al difuminarlo siempre se pierde. Pero esta vez vamos a amedecer el pincel con un poquito de fijador de maquillaje para que la sombra esté en todo su esplendor. Es una sombra muy bonita. Y ahora vamos a coger una sombrita de la misma paletita, la Lucius, y vamos a dar un pequeño toquecito en el lagrimal para darle muchísima más luz. Es una sombra muy bonita. Vale chicas, ahora tomamos un pincel más printecito y maquillamos las pestañas inferiores. Cogemos un tono rosadito también de la misma paleta. Todo el maquillaje está hecho con esta paleta menos la sombra de Hinn. Ahora tomamos un marroncito y para darle un poquito de profundidad, el mismo tono negro que hemos cogido, para marcar la uva externa, pero lo vamos a aplicar en el primer tercio del ojo. Ahora todo lo difuminamos con un pincel de punta de boli. Hacemos un col negro, en concreto este es el de Astor, y maquillamos a ras de pestañas para que no se vean esos huequitos blancos que quedan muy feos. Vale, y ahora tomamos un delineador con punta de rotulador. Este es nuevo, es de Technic, vamos a ver qué tal funciona y vamos a hacer un rabillo, pero no muy dramático. Vale, como veis no hemos hecho un rabillo muy largo. De todas formas, este delineador de Technic no me ha gustado mucho porque como veis tiene muy largo lo que es el aplicador y se dobla, se dobla en la punta, entonces no es muy preciso a la hora de delinear. Ahora lo vamos a coger un poquito de glitter para... ya se ha caído, como siempre todo se tiene que caer. un poquito de pegamento para glitter y vamos a dar unos pequeños toquecitos de purpurina en tono rosadito, pero muy sutil porque tampoco queremos un maquillaje muy cargado. Así, algo que brille un poquito pero que no sea demasiado excesivo porque... porque, oye, hay gente que tampoco le gusta la purpurina en los ojos o no se la puede aplicar. Ahora rizamos pestañas, pasamos máscara y ponemos pestañas postizas. Vale, chicas, ya hemos aplicado las pestañas postizas y mientras se seca el pegamento que es negro vamos a ir aplicando el pre-corrector 576 de Criolán y lo vamos difuminando. Bueno, chicas, una vez que ya se ha secado el pegamento lo hemos retocado con el delineador. Vamos a coger una pasadita, además que haré pestañas para que se junten nuestras pestañas postizas con las naturales. Así parezca... pues todo en uno. Vale, ahora vamos con la base de maquillaje. Voy a utilizar esta de NYX. Es la Mineral Skin Finish, creo que se llama así, bueno, la Mineral Fondetain en el tono 05. Es una base de maquillaje que me gusta muchísimo. Deja una piel radiante pero la cantidad... pues imaginaros que esto no lo fundimos nada en dos días. Bueno, lo aplicamos por todo el rostro. En la zona de las ojeras como llevamos precorrector vamos a aplicarlo con una esponjita para no llevarnos el producto y lo demás lo difuminamos o bien con una esponja o con una brocha con lo que a nosotros no sea nada más fácil. Ahora vamos con el corrector el de Catrice en el tono 5 Natural Light o Light Natural. Y ahora para sellar la zona de la ojera cogemos los Banana Dreams de W7 poca cantidad porque son unos polvos que cunden mucho o sea que se marcan bastante entonces si no queremos tener las ojeras muy amarillentas cogemos poca cantidad y sacudimos bien el exceso. Vale chicas una vez que ya hemos sellado la zona de la oreja vamos con el resto del rostro. Como veis es una base de maquillaje a mí me encanta es muy luminosa tiene muy buena cobertura y la verdad que que la compré en las compras del Black Friday ya os la enseñé y es es genial a mí la verdad que me ha gustado muchísimo. Bueno vamos con las cejas vamos a peinarlas las vamos a rellenar con el el micro brow de pencil de NYX y las vamos a fijar con el fijador de Essence bueno chicas ahora vamos a dar un poquito de volumen al rostro con el colorete taupe de NYX vamos a marcar un poquito el contorno y lo vamos a difuminar esta brocha me encanta es de Aliexpress os la enseñé os la enseñé en mi último haul de compras de Aliexpress y va fenomenal tanto para productos en crema como para productos en polvo se difumina super bien y deja un acabado super super bonito no deja nada parches a mí me encanta estoy encantada con esta con esta brocha de maquillaje ya os digo vale una vez aplicado el contorno vamos a coger los polvos de Delie Plus que son muy bonitos y lo vamos a aplicar a modo de bronceador dan un toque de luz muy bonito me gustan estos polvos y como colorete voy a utilizar este de NYX de los hombre en el tono mauemi que es precioso ¿no? lo siguiente con mi yachillo que se difumina super bien que también es de Aliexpress es precioso deja un ar un halo de de luz de buena cara me encanta últimamente ya os dije en otro vídeo que me gustaban las caras el rostro no muy no muy potente pero sí bien bien iluminado con aspecto de buena cara es precioso el colorete y ahora a modo de iluminador voy a utilizar estos de Makeup Revolution que es en el tono Golden Light que es precioso ¿vale? es uno de los que más me gustan aparte de los de Mary Lou Manizer de The Bal y hay que tener cuidadito con este iluminador porque potente potente vamos a aplicarlo en las partes altas y difuminando muy bien vale chicas y ahora ya el toque final los labios voy a utilizar este de NYX de los Dinger y es el tono en Bellissime es precioso en el otro tutorial marqué mucho los labios pues en este podéis optar por un tono así que es un rosa amarronado o por algo más nude o simplemente un gloss lo que nos encontrarás pues ya veamos que nos gusta más y ahora ya chicas como toque final para que nos aguante bien el maquillaje vamos a utilizar este de NYX que es con un acabado luminoso camiseta más me gusta y bueno ya hemos acabado el look de hoy es una propuesta un poquito más más sencilla de la anterior que era pues en tonos más dramáticos era negro o también con un eyeliner ahí marcado entonces bueno para que tengáis otra otra opción pues simplemente en unos la cuenca un poquito marcada tonos rosas un poquito de glitter que es opcional el tono de labios ya os digo también opcional si queréis algo más nude pues todo es opcional así que espero que os haya gustado que hayáis disfrutado con el look que os haya dado unas pequeñas ideas para una comida o una cena de navidad o cena de empresa lo que vosotras queráis o simplemente pues algún evento que tengamos y bueno lo que siempre os digo chicas os mando un beso enorme y muchísimas gracias por verme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!